¿Qué cambios implementarías para mejorar la cultura organizacional? ¿Estás preparado para una revolución en el lugar de trabajo? Hola LinkedIn Fam, hoy tengo una pregunta intrigante para ti que te hará pensar fuera de la caja. ¿Qué cambio implementarías para mejorar la cultura organizacional? Imagina esto, un lugar donde los empleados se sientan realmente valorados, motivados e inspirados para dar lo mejor de sí mismos cada día. En el dinámico entorno laboral actual, dar prioridad a la cultura organizativa es más crucial que nunca. Pero aquí está el truco, mis queridos profesionales. Os reto a que compartáis vuestras brillantes ideas sobre cómo transformar a mejor la cultura organizacional. Comenta a continuación con tus sugerencias innovadoras sobre cómo podemos crear un lugar de trabajo inclusivo, atractivo y vibrante que fomente el crecimiento, la colaboración y la felicidad. Recuerda, el poder de remodelar nuestra cultura laboral está en nuestras manos. Demos rienda suelta a nuestra creatividad y revolucionemos nuestra forma de trabajar. Diqueta a tus colegas con visión de futuro a los que les encantaría formar parte de esta conversación. Juntos podemos construir un futuro más brillante para las organizaciones de todo el mundo. ¡Suscríbete al canal!